El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo anunció que la conectividad aérea global de la región sigue creciendo gracias a los vuelos internacionales directos al Aeropuerto Internacional de Cancún, así como a una mayor capacidad en varias rutas existentes. Esta expansión se produce debido a que turistas internacionales continúan llegando a los destinos mexicanos más populares del estado, incluyendo Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Riviera Maya, Holbox, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Bacalar, Tulum, Majahual y Chetumal. Las recientes expansiones de las aerolíneas ofrecen a millones de viajeros de Estados Unidos, Canadá y Colombia nuevos vuelos directos a Quintana Roo y sus destinos. ¡Gracias!